Hola que tal mis amigos de Chincha, en especial a toda la gente linda de Villa de Arma allá en la tercera etapa de Señor de los Milagros nosotros los Haris de Huancabelica estaremos presentes este sábado 21 de octubre celebrando el cumpleaños del señor Alcides Astoraime Marca quedan invitados para poder disfrutar nuestra música huancabelicana el arpe y violín a nombre de los Haris de Huancabelica estaremos amenizando esa noche y esta canción estaríamos cantando para ti señor Alcides despierta amador más tanto despierta amador más tanto un cuequita que echarispan alpacha de Huancuzuriz un cuequita que echarispan y rígale agua a tus suriz 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 tus amigos han llegado buscando en tu casa los Haris han llegado buscando en tu casa quiero mentón al pacha mucho grande a saludarte el frío y rígale agua a tus suriz quiero mentón al pacha mucho grande a saludarte el frío y rígale agua a tus suriz y rígale agua a tus suriz Gracias.